Y me sirvió mucho, después de ahí salté a Replay, que también salí campeón, todo muy diferente, todo estaba solo, y la verdad que me sirvió mucho porque el jugador argentino es de garra, de pasión, y me sirvió todo, todo fue muy rápido en mi vida. Tenía en ese tiempo a Simeone, tenía grandes jugadores también, Ortega, Falcao, y Poncio también, que he sido muy amigo con él, me invitaba a su casa, era yo un niño que él solamente quería jugar fútbol, tenía 17, 18 años creo que ahí en Replay, después salimos campeón, me lesioné también, que tuve seis meses fuera, y no podía, me sentía muy triste porque es como que, lo que me quiten a mí el fútbol es como que me quiten todo. Sigue Monzón, sigue Monzón, rebotaba en el chileno lateral en ataque para Boca. El chileno, sigue el chileno, sigue Sánchez, infracción contra Sánchez, la falta de Ledesma, tiro libre para River. Le cuesta a Boca tomar las marcas, hablábamos del despliegue, de los movimientos de Ledesma. Viene el segundo palo, va Sánchez, va Breu, va Breu, viene el centro para Sánchez, aquí está Sánchez, sigue Sánchez, Sánchez, penal, penal, penal. Y esta vez, esta vez, no me van a engañar, penal para River, señores. Tiene estas cosas Sánchez, es un gran dribleador, que no esperen por arriba, que no esperen de ninguna manera por arriba. Sánchez gambeteará y le cometerán penalti. Esta realidad para buscar, a Breu se la sacó, a Breu. Mira que bien la hizo el burrito, chileno, pica para afuera. Que siga también por adentro, es Ortega, que bien la hizo el chileno. Otra vez, ahora se viene Sánchez, sigue Sánchez, alta pues, alta, tarjeta pues, tarjeta, tiro libre para quien, tiro libre. Contra el pegar palo, la sacaba Gerrulo. El chileno, el chileno, Sánchez, sigue Monzón, aquí la tiene el burrito Ariel Ortega. Estoy buscando a Buenanotte, perdón, está por el otro lado, Ledesma que la quería. La pelota sigue siendo de River, aquí la tiene Ortega, el que vuelve a Taglia, el que cierra es Ledesma. Alta, sí señor, tenemos amorestados al Superclásico, por ahora no. El partido como está, lo gana Boco no a cero, quien metió el gol, Sebastián Pataglia. En 23 minutos de este primer tiempo estamos. Está loco Simeone y estos amarillos, estos amarillos. Sánchez, el que sale a marcar Ruiz Alguero. Ya está falcado en el área, ya está Abreu con el segundo palo. Sánchez. Falta. Estiro libre para River. Vamos a ver que no entra en esa que él le plantea cuando Amaga pasando el tiempo de arriba de la pelota. En el fondo. Aquí, Sánchez. Un son, Sánchez. Sánchez, Sánchez. Sánchez. Chile, la tiene Chile, en el área ya está Rubén ¡Vamos! ¡Sí, es Chile! Tarjeta para Ribonento Si no es para Ribonento es para... ¡Sí, es para... ¡Uni, la pinta para Saboranote, la pelota de Ortega! A ver si está el segundo, me encanta Rosales, se viene el enano Está el gol de Rivero, no está el gol de Rivero, gol del chileno, gol del chileno A ver, chileno, gol del chileno, ¡no! ¡No! De los cambios, no olvide el arquero Maroguero, acaba de salvar a Huracán Rivero, acaba de perderse el segundo ¡Qué lindo se pone el partido, Augusto! Acá el chileno, ¿lo liquida o no lo liquida? ¡No, no lo liquida! Sigue vivo San Martín, por ahora no lo gana todavía Rivero 3 a 2, pero no lo puede matar al partido En 3 a 2 Ese viene Sánchez, equilibrio Ortega, equilibrio Ortega, gol de Ariel No, 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 no fue gol de Ariel Acá está el chileno Anda Breu, para el otro lado Acá loco, anda, anda, anda Anda que por acá, si gana el chileno te la tira El chileno, se vio la pelota Sánchez Sigue el chileno, sigue el chileno, sigue el chileno Llega para acá, el chileno Abreu, anda loco, anda loco Es difícil explicarlo El chileno dice, tanto Sánchez Que uno dice, bueno, ya la perdió Y no la perdió Y la va a meter pasada Es difícil explicarlo No, 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 no La cambiaba ya a gusto Este es Ortega Breu, la pide en el segundo palo El chileno Sánchez El chileno Sánchez El chileno Sánchez Sigue el chileno Sánchez A cero, Ariel Qué linda era esta Qué cuidada armaste el chileno, eh Te lo perdiste, Ariel Estaba el cuarto de River Sigue ganando 3 a 2 Qué pedazo de cuidada Que dice el chileno Qué pedazo de pasaron dos En el final de la jugada Pero le escapó la pelota Para que convierta Había que empujarla Había que soplarla Porque al final de la jugada Y ahora sí se viene Se perdió River El tercero, Ariel Se te fue la mano Qué bueno que fue el pase, eh Ahí, yo tuve dos jugadores La luz Vuelve a levantar la mano La luz Vuelve a levantar la mano Va en esta cancha amaga Y sale por un costado Encuentra el ángulo fácil Para poder rescatar El chileno Sánchez Qué bien giro para el otro lado Se viene el chileno Si lo ves al loco Esto vale, esto vale Gol del loco, gol del loco, gol del loco Encarada, hermano Alexi, lindo pase Y está Falcao Esto es el a Sánchez, hermano Encarada Por allí estaba el desequilibrio Es un jugador bárbaro el chileno Y Falcao con todo el apetito Le gana las espaldas a Cáceres Y qué bien la pica Sobre la salida de Migliore Empate Encarada, hermano La tiré Sánchez Encaro va por afuera Escapó el chileno La hizo bien La tiré Sánchez Manda a centro Ahí está Belaira ¡Gol! De River a Belaira De aire como venía De zurda La metió arriba Para marcar el tercer gol de River Un auténtico golazo A los ocho minutos del segundo tiempo Viene el chileno Que hoy juega de win Viene el chileno Que hoy juega de win Sacó el centro pasado Y a la carrera Y de aire Melucci Como puede Ribonetto Se viene Sánchez Sigue el chileno Domina Sánchez Sigue el chileno A ver chileno Melucci pegale Ahí está el tercero Sí, cantale ¡Gol! 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 Fernández para René Liva Liva para Augusto La tiré River contra la derecha Domina Augusto Augusto para René René para el chileno Ahí está el gol de Falcao Falcao a cero ¡Gol! 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 Para recordar viejos y queridos La sacaron para Ortega Habilitado Burrito vas a meter el segundo No tenés ángulo ¡Gol! ¡Gol! Sánchez ¡Gol! 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 Como alguna vez lo hicieron, González Va a volver este a jugar este estadio Con la de Marcelo Bielsa contra la Argentina Y ahí la historia hacia otra Señoras y señores, River 2, Lanús 0 Una jugada curiosa, ¿no? Porque resbala a un jugador de Lanús Queda habilitado a usar de la pelota a Ortega Pero por muy poquito Viene en posición adelantada De Sánchez, de Alexis Sánchez Que va a tocar la pelota en última instancia Para marcar el segundo gol en favor de River Y hay una desorientación total En los defensores de Lanús River perdió mucho porque Ortega provocó la pausa De la decisión Y después, con ese envío Sobre el arco le permitió a Sánchez conquistar Viene Alexis Y la va cambiando para Belaira Cortita, abierta y por la izquierda La pedía Buenanote, Abelairas Abelairas, Abelairas Se frenó, Abelairas Falcao esperando, saca de cabeza el mecho Y Alexis le quiere pegar Y Sánchez le quiere pegar Y le da a Sánchez el arco de lazo ¡Gol! 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 ¡Golazo de River! A Alexis Sánchez le rompe el arco a Montoya Muchos minutos desde el primer tiempo Gana el millonario Lo hizo Alexis Sánchez Lo hizo el chileno River le gana a Vélez por 1 a 0 No alcanzó a comprimirse defensivamente Vélez Y le dio los espacios a Sánchez Que incluso dudó No sabía claramente si iba a terminar la jugada de ese modo Ahí gana el rebote Buenanote en Sánchez Busca ver si hay algún pase Demora tanto Vélez el tapado del remate Que finalmente opta por sacar el disparo Y le pega de una precisión Asombrosa Le pega fuerte, duro Y apreció este Ríos Agarrón de Reynoso Sigue Ríos Se va Ríos de cara al segundo Y le va a la mano con Blasquez Viene Ríos En cara se quedó sin aire Sin resto La cambió bien a la derecha Para Alexis Sánchez Dormido Caporro Alexis por el segundo Está gol 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 De River Contra Letal Empieza el Río La termina Alexis Sánchez 32 minutos de este segundo tiempo Comienza a cerrar el partido River en santo Fue bien puntero Bien arriba En el campeonato El millonario Con 10 Si con 10 River le está ganando A Colón Por 2 a 0 Luiz o chileno Aplausos Chileno, chileno Alexis Sánchez Ya tiene a todos los hinchas En el bolsillo Ingresa en su lugar El número 26 René Lima Con una sonrisa Se retira el chileno Desde la época De Marcelo Sala No se escuchaba Semejante ovación No se escuchaba El chileno chileno Una de las figuras De la tarde Integrante del seleccionado De Marcelo Bielsa Saludado por Daniel Pasarela Se fue Alexis Sánchez LoSm Guzm Nos vemos la próxima Unка Unca Unca Gracias.